Música Nos encontramos en el camino, decidimos probar, juntarnos a ver que pasaba por pura diversión De repente esa diversión se convirtió en un pasatiempo más formal, era ya algo serio Grabamos un demo, una amiga lo entregó a una estación de radio Sin saber nosotros, este demo entró a un concurso, salimos segundo lugar de ese concurso Se salió con una disquera independiente, esta disquera independiente nos graba y resulta que nos va increíble Entonces de ahí sacamos dos discos con esta disquera, uno que fue el Modjo, que fue en vivo Otro que fue el Ventura y pues posteriormente ya con este disco que se llama Por Encima Surgimos en un momento difícil para lo que era el rock en México Había muchísimas consolas, había muchísimos tornamesas en todos los escenarios Pero no había donde tocar en ese momento Digamos que somos como los hijos bastardos de una generación X de bandas Donde ni siquiera pertenecías a la vieja escuela ¿no? O sea no perteneciamos ni al lado de bandas como no sé, como La Gusana Ciega, como Jumbo, como Pastilla Y luego después de que nosotros sacamos un primer disco, luego viene así como que toda la oleada de bandas De bandas que están sonando fuerte ahorita ¿no? Es un mensaje lo que haces y más cuando se empiezas a extender Entonces día a día hacemos canciones con un mensaje de amor mucho más claro Y nos encanta hacerlo ¿no? Creo que eso es lo que Dildo da y lo que Dildo ofrece Bueno, por encima, por encima es el cuarto material de LD Este salió en septiembre del año pasado, el 2002 ¡Suscríbete al canal! Bendito a Dios nos fue muy bien Pero yo creo que en este disco si se conjugan muchos elementos ¿no? Tanto la experiencia como ya la sapiencia de como quiere sonar Se conjugó el tiempo necesario como para componer Este disco tiene una ideología ¿no? Tiene un hilo conductor que ahí se puede notar Y la gente lo ha notado, eso es lo padre Que puedes enseñar ese disco y lo pueden escuchar una y otra vez Y lo van entendiendo cada vez más www.myspice.com-dildo-méxico Es la dirección donde pueden ver todo lo que quieran Hola ¿qué tal? Yo soy Eric Neville Guitarras Y el más simpático Yo soy Pille Hansen Y Andalba Petón Yo soy Rodrigo Vieira Baterías Y el más lento en esta ocasión Hola ¿qué tal? Francisco Familiar Vocalista de LD Estás viendo Central 11 No le cambies Porque es una televisión más rockera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!